Buenos días amigos, estoy desarrollando una base de datos que me proporcione problemas sobre probabilidades, que sean legibles y que sean comprensibles para estudiantes con escolaridad deficiente. Comienzo sacando una lista selecta de sustantivos, de la lista de las 5 mil palabras más frecuentes halladas en textos escolares del gran país de México, nuestro vecino. A cada palabra le coloco campos correspondientes a adjetivos, de tal manera que de cada palabra tendré dos clases. Quiero argumentar que he tenido a la vista proyectos similares, para que el estudiante deduzca el campo muestral de cada problema. No obstante, el léxico está bien alejado del manejado por nuestros muchachos latinoamericanos. Mis estudiantes nunca han visto un diamante, o un partido de básquetbol, y no conocen un programa que genere números aleatorios. Sin embargo, del modelo anglosajón, puedo obtener un sistema que me escriba problemas comprensibles. El sistema debe hacer enunciados sobre campos muestrales. Ahora tengo 5 campos, sustantivos, adjetivos que me forman 2 tipos de objetos, la situación adecuada al objeto enunciar, y ahora agrego una acción realizada en la situación. En un campo muestral, generalmente hay una instancia que contiene los objetos a contar, puede ser un frasco, una mesa, uno o carretilla en la esquina. Ahora voy a agregar campos numéricos, con cantidades generadas al azar, entre 2 y 5, para que puedan ser adjuntadas a los objetos de nuestro campo muestral. Luego, voy a agregar un campo, también numérico, que simplemente me va a servir como una especie de interruptor, para hacer más natural el enunciado generado. Enseguida verán cómo funciona este campo. Ahora construyo un campo donde voy a colocar un objeto del campo muestral, la redacción del objeto es afectada por el campo que tiene la función de interruptor. Voy a mantener este campo para proyectos posteriores de esta serie sobre probabilidades, aunque ahorita mismo su función va a ser muy limitada. Voy y corrijo a los campos numéricos para que las cuantificaciones coincidan con los substantivos. Ahora muestro la versatilidad y utilidad de los campos que he construido. Cada campo inserta información en otro campo para mejorar la legibilidad del enunciado. Ahora que tengo todos los campos necesarios para construir estos enunciados simples, muestro cómo tengo un campo que reúne la información en un enunciado legible y bien construido, fácil de modificar sin tener que volver a establecer todas las rutinas de programación de la hoja. Ahora, al final, tengo la cápsula que contiene los enunciados, y las instrucciones que indican qué hacer con la información. En la siguiente entrega de este proyecto voy a mostrar cómo generar problemas específicos de probabilidad con el mismo sistema de enunciados. Enunciados.